¿Estás escuchando bien? Sí, perfecto, ahí está. Bueno, ah, estaba acá, no la veía. Buenos días a todos aquí en Buenos Aires, buenos días a los que nos están siguiendo por Zoom en alguna ciudad del interior del país. Bienvenidos a la Escuela de Gestión. Vamos a comenzar hoy una charla a cargo del licenciado Daniel Novolovitz, que es profesor de la Escuela de Gestión desde hace ya varios años. Es especialista en GIS, en BIM. Vas a contar vos un poco después tu amplia biografía, que no quiero abundar yo. Pero lo que armamos con Daniel en este caso es un taller de un par de horas vinculados a qué necesita el director de la empresa a la hora de pensar y evaluar BIM. Porque, por ejemplo, en la sala de al lado, hoy estamos capacitando una empresa grande de la Ciudad de Buenos Aires que pidió BIM. Pero hace años que un montón de gente de la empresa dice usar BIM, afirma usar BIM. ¿Y qué significará usar BIM? Y los dueños de la empresa dicen, pero ¿cómo usan BIM si no hicimos nada para que lo usan BIM? Bueno, BIM empieza a esparcirse, empieza a llegar a las computadoras y sobre todo a las mentes de muchos profesionales, por suerte. Y a partir de ahí viene una corriente de abajo y otra corriente de arriba que en algún momento capaz se logran encontrar. Lo que nosotros hoy queremos lograr en este taller es que las mentes que dirigen las empresas, es decir, los directores, comiencen a tomar conciencia que es mucho más rápido el camino si parte de ellos. A veces que partas solamente de abajo al BIM, llega un BIM medio hippie, medio a la que te criaste, y lo que necesitamos es tener un BIM racional, un BIM consensuado, un BIM real que permita generar resultados y generar resultados económicos en las empresas constructoras. Para eso fue que invitamos hoy a Daniel, y de esto vamos a hablar durante la mañana de hoy. Así que le doy la palabra, cuando algunos de los compañeros que están por Zoom quieran hablar, prenden su micrófono, y si todo funciona lo vamos a escuchar, y también si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, lo que le voy a pedir para que escuche la gente que está por Zoom, es que le pasen el micrófono, no he conseguido ni el alámbrico todavía, y si no que Daniel repita la pregunta amablemente, para que escuchen los chicos que están conectados de lejos. Daniel, muchas gracias, y te dejo. Muchas gracias Sebastián. Bueno, bienvenidos a todos, primero, muchas gracias por estar acá. Primero quisiera que me cuenten en lo más voz alta posible el nombre y de en qué empresa o qué es lo que hacen dentro de la empresa, para yo tener idea de con quién estamos reunidos. Yo después les voy a contar un poquito de mí. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, yo soy el arquitecto de Walter Troia, trabajo en una empresa, en realidad en un estudio de un ingeniero que es desarrollista, pero hacemos todo desde cero, desde el terreno, vivienda multifamiliar acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hacemos todo desde cero, el anteproyecto, los planes municipales, los proyectos ejecutivos, y yo estoy a cargo de todo lo que sería como un CAD Manager migrando a BIM. Así que, bueno, y estamos capacitando en el estudio, somos más o menos cinco personas, y estoy haciendo una capacitación de Revit en este momento. Sí, sí, sí. Con Revit empezando, o sea, ¿está? Hola, soy Ana Agostini, de la empresa Norgab, hacemos infraestructura vial, caminos, puertos. Quería interiorizarme un poco del sistema BIM. Directora. ¿Cuántas personas? Y hoy tenemos 95. ¿Cuántos trabajos? Autocad. Hola, arquitecto Guillermo López Campo, estoy de vacaciones. Vivo en Londres, y trabajo en consultoría en una empresa multinacional que hace auditoría y consultoría. Estuve asesorando empresas, más que nada del Estado, en infraestructura. ¿Cuánto estás en nombre? Trece años. Entonces, son principios de BIM, digamos. Buen día, mi nombre es Nahuel Garay, tengo un estudio donde hacemos principalmente desarrollos, hacemos gestión de obras, somos hace muchos años que estamos haciendo ese servicio, pero estamos desarrollando desarrollo y construcción. son obras medias de 1.500 metros cuadrados, vivienda multifamiliar, acá en Capital también siempre. Y bueno, somos un estudio de 25 personas que usamos muy poco Revit, la verdad que empezamos de a poco, pero bueno, sí, sí, empezamos. Bueno, soy la arquitecta Micaela Cuarentuono, trabajo en una empresa, INGACAM Servicios, como coordinadora de proyectos, pero además también hacemos obra pública para, no sé, escuelas, comisarías. ¿Coordinación de obra? Sí, sí, coordinación. Y también trabajo con el estudio de Angelo Bersanker, que hacemos pliegos, o sea, es consultoría para pliegos licitatorios, para cómputo y presupuesto, así que un poco por las dos cosas, estoy acá. ¿La coordinación de este diseño hasta la construcción o coordinación? Sí, cada obra tiene su propio equipo técnico, o sea, se desarrolla el proyecto ejecutivo en la misma obra, y después, bueno, el seguimiento de todo el proceso. Hola, mi nombre, bueno, soy la arquitecta Melisa Rivera, bueno, ya tengo 10 años de estar en Argentina, ya soy como más. Vengo en representación de la Constructura San José, trabajo en control de gestión para la Constructura San José, y estamos incorporando el BIM de un año para acá, por mi persona, nada más, así que, bueno, queremos como incorporarlo al resto de las personas que trabajan en San José, y, bueno, estamos muy interesados como el tema de, porque es como lo que venías diciendo, ¿no? Que arrancamos de abajo hacia arriba nosotros, y queremos como incorporarlo ya con el estándar que se está manejando ahora en lo que es el país, ¿no? Como para estar todos conectados. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a confesar yo ahora cosas. Primero, antes de eso, quiero rescatar lo que dijo Sebastián, y lo que acabas de decir vos, o sea, el BIM que nace de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna forma, de los usuarios, o de la gente que está directamente en la obra, cuando se implementa de esa forma, tiene sus costos, y cuando se implementa en una forma planificada, creo que es mucho mejor y tiene menos costos para la empresa, costos de todo tipo, no solo económicos, ¿sí? Bien, mi nombre es Daniel Knoblovich, yo soy uruguayo, me vine acá a Buenos Aires cuando tenía 19 años, y me fui del país, de Argentina, a vivir al exterior y trabajar en el exterior, tuve 15 años viviendo en Israel, y trabajando con todo lo que es software y BIM, y volví al país hace tres años y aquí estoy, me puse en contacto con la escuela de gestión y con alguna empresa y demás, y estoy trabajando lo mismo que hacía en Israel y en algún otro país aquí. Además de BIM y todo AutoCAD y todas nuestras tonterías diarias, por decirlo de alguna forma, tengo tres hijos y dos nietos hermosos, y paso la mayor cantidad de tiempo posible con esos dos nietos que tengo, y bueno, originalmente estudié geografía, geografía matemática, y después geodesia, y después derivé a infraestructuras, y después terminé en todo lo que es software para infraestructuras, para GIS, o Sistema de Información Geográfica, y para BIM en estos últimos años. Vamos a destacar acá la presencia, ¿cómo era tu nombre? Perdón, yo le pregunté el nombre a todos, pero no me acuerdo de ninguno ya. Guillermo, viene de Inglaterra, y bueno, vamos a ver, después hay alguna diapositiva sobre BIM en el mundo, Inglaterra es uno de los puntos de nacimiento de esta metodología, y vamos a ver hoy desde, bueno, desde esto. ¿Se imaginan que tienen estas empresas en común? Todas quebraron, o están en eso, ¿verdad? Pero las conocen, ¿no? No son tan, o sea, yo tengo 25 años, y bueno, algunas no las conozco, pero las conozco algunas de ellas. Empezando por esta, que por supuesto, ya no se usan ni rollos, ni revelados, ni nada, la foto es algo totalmente común, y aún esta empresa quedó atrás, son todas las empresas que quedaron atrás por no actualizarse tecnológicamente. ¿Sí, no? Black Buster es una empresa que quiso entrar con Netflix, y no lo hizo, y perdió oportunidad. Hoy en día no alquilamos ninguna película físicamente, lo hacemos todo vía web. Olivetti, Olivetti también, ¿alguien se acuerda de Olivetti? Las máquinas y las, bueno. Olivetti desarrolló software. Y acá viene unos temas de BIM importantes. Desarrolló software con un software cerrado. Se podía usar solo en máquinas de Olivetti. Esto de cerrarse, es un problema para BIM. Vamos a ver que uno de los puntos críticos es ese. ¿Quién compró un CD la última vez, de música? ¿Cuánto hace? Ah, ok. Hace mucho, ¿verdad? Hace 20 años. Ahora, también hay que darse cuenta que la evolución es geométrica. Cuando pasar de esto a esto llevó un tiempo, pasar del CD a esto llevó mucho menos y así sucesivamente. Por ser de los organismos que tienen que estar en la información grabada. Ah, mirá vos. Bien. No por mucho tiempo, no por mucho tiempo. No sé, no estoy el tanto en Inglaterra, pero, por ejemplo, en donde trabajé en Israel, era todo digital. Las presentaciones de los proyectos, la documentación, es todo digital. No solo es digital, sino que yo lo subo a la página donde tengo que presentarlo, y un robot me devuelve, si es que está mal presentado, o si tiene algún error, o si está fuera de norma, o lo que sea, hasta que me lo acepte. Así que, sí, hoy presentamos un CD, pero antes presentábamos un impreso en papel. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a tratar de llegar a ver todo esto, que es mucho, pero es todo resumido en los mismos conceptos. Vamos a ver, repasar un poco el concepto de BIM, que supongo que ya todos, más o menos, de alguna u otra forma, lo tienen presente. ¿Cómo se aplica en un proyecto? Vamos a ver qué ventajas o qué desventajas tenemos que trabajar con BIM. Vamos a compararlo con los métodos tradicionales. Vamos a ver que BIM no es solo para edilicios, o sea, no es solo edilicios, sino también para infraestructuras. Hay alguien acá que hacía puertos y demás, también es para eso. Vamos a tratar, tratar, digo, de desenrollar algún tipo de número, desenrollar el tema quién gana, quién pierde, cuánto, cómo. Y es una de las claves por las que se instala esta metodología. Vamos a ver un poco la situación de BIM en la Argentina. en el mundo en general. Vamos a ver cómo es el tema de BIM en la obra pública, a diferencia de la obra privada. Vamos a ver lo que son herramientas, planes de ejecución, construcción del proyecto, flujos de trabajo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, finalmente, cuáles son los pasos que podríamos seguir cada uno de nosotros. Bien. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, me interrumpen. Daniel, repetí, habla en castellano, no hables en chino, no hay problema. Building Information Modeling es una metodología. No me canso cuando alguien me pregunta de BIM decirle, no, no, no compras BIM. No hay donde vendan un software que se llama BIM. No hay un software BIM, hay software o herramientas compatibles a lo que es la metodología BIM. Y BIM es una metodología, es una forma de trabajar donde construimos digitalmente un modelo de lo que vamos a construir en la realidad y ese modelo que vamos a hacer tiene que ser un modelo inteligente y tiene que tener características de 3D. Vi que hablar que estamos hablando de llevar el 2D de nuestros proyectos a 3D. Y yo hago hincapié en el tema inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia supone información en tiempo y información verdadera y necesaria. si nosotros conseguimos un modelo inteligente realmente inteligente eso va a ser un aporte muy importante al proyecto. ¿Tienen acá papel y lápiz? ¿Se animan a dibujar? A ver. El que no tiene papel y lápiz acá tengo. ¿Cómo? No, no, no. No hace justamente se trata de eso. A ver, dale una ojita a él. Mirá. Mirá lo que... Es verdad. Tiene razón. Tiene razón. ¿Puedo sacar uno? Bien. A ver quién se anima a dibujar esto. Tienen exactamente 20 segundos. Bueno, un poquito más. Los que están por la web también, si tienen un papel a mano, lápiz y papel, me hacen un dibujito con estas cosas que están acá. ¿Ya andan avanzados? Le van a agregar esto. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Voy a curiosear un poco. Bien. Acá está, no sé si la cámara... Muy bien. Y acá, quiero decir que al lado de cada de cada luminaria dice, está escrito 25 watts. Ok. Hay que economizar. Bien. Bien. Ok. ¿Alguien de ustedes dibujó algo parecido a esto? Uno solo dibujó algo parecido a esto? Bueno, esto es lo que nosotros hacemos generalmente. ¿Verdad? Hacemos un dibujo así. Ahora, si yo le muestro esto a alguien que es ingeniero, que es arquitecto, que tiene cierta experiencia, algo va a entender, ¿verdad? Algo va a entender. Va a entender que acá hay un supuesto camino, que acá hay algo que tiene 100 watts, que no sabemos dónde es. va a entender que acá hay un plano de una casa, va a entender que acá hay curvas de nivel, pero no sabe si acá está hacia abajo, hacia arriba. Ahora, si le muestro esto a alguien que no es arquitecto, si lo quiero mostrar, no sé, a alguien que trabaja en cuidado del ambiente o algo, no va a entender absolutamente nada. Ahora, si nosotros dibujamos así, en nuestra mente tenemos así, esto, ¿por qué hacemos esto? Si tenemos hoy las herramientas para ir directamente a hacer lo que estamos haciendo allí. ¿Por qué hacemos esto de escribir un texto, porque esto es un texto, separado del objeto? O sea, el objetivo acá de la inteligencia es que este objeto en sus propias ventanas de propiedades esté escrito todo lo que yo necesito. desde si es de 100 watts, si la columna es responsabilidad de la municipalidad, si es metálico, si tengo que cambiar la lámpara cada dos años o cada cinco. Los datos de mantenimiento, o sea, la idea es hacer un modelo inteligente y no dibujar en 2D. Este es el ciclo de vida de un proyecto. ¿Cómo comienza un proyecto? Demoliendo lo que está. Demoliendo o modificando el terreno existente, ¿sí? Y pasamos por todas estas etapas hasta llegar a operar o a mantener la nueva construcción. Durante todas estas etapas, si nosotros trabajamos en un modelo BIM, encontraremos muchas ventajas. Muchísimas ventajas. Desde el diseño conceptual, que lo podemos hacer hoy en día, el diseño conceptual en general lo hacen en un papel como hicieron ustedes ahora. Si nosotros el diseño conceptual lo hacemos en una herramienta, ya en 3D, que sea tan fácil como dibujar y que podamos aprovechar ese 3D para empezar a hacer el diseño detallado, tenemos ya ventajas, ¿no? Bien, vamos a ver herramientas que hacen eso. Si tenemos un modelo 3D vamos a poder hacer análisis, si yo quiero hacer un análisis de vientos, si quiero hacer un análisis de sombras, que es un análisis bastante rudimentario, si yo no tengo un modelo 3D no tengo lo que hacer sombra, ni que hablar de otros tipos de análisis, de resistencias, vamos a ver algunas cosas de eso. Si yo tengo que sacar documentación y tengo que para sacar documentación empezar a construir layouts y a volver a hacerlo y a volver a dibujar, en cambio si tengo el modelo 3D yo le digo bueno, cortalo acá, hacer la documentación es totalmente rápida. Si tengo que fabricar, ¿sí? Si tengo que fabricar algo y puedo tomar del modelo 3D en la viga lo que tengo que fabricar y mandarle ya el modelo aquí, lo tiene que fabricar y veo que encaja en la... si tengo que tomar tiempos y simular toda la logística y tengo que operar, si el mantenimiento es lo que dijimos recién, ¿no? O sea, tener los datos. Bueno, toda esta vida, todo este ciclo de vida del proyecto es... La idea es trabajarlo con BIM. Tener un solo modelo... No crean todo lo que yo les digo. Estoy diciendo un solo modelo y no es tan cierto, después lo vamos a ver, depende un poco del proyecto y demás. De eso se trata. Primero fue el lápiz y el papel. Después aparecieron las líneas, arcos y círculos de CAD que transformaron el trabajoso dibujo de borradores en una documentación electrónica eficiente. Más adelante, el CAD conoció la tercera dimensión y hoy todo gira alrededor de BIM. ¿Qué es BIM? BIM es un proceso inteligente basado en modelos que permite planear, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructuras. BIM no solamente crea modelos digitales en dos o tres dimensiones. Los modelos BIM usan objetos de geometría y datos inteligentes. Si un elemento de modelo se modifica, el software BIM coordina el cambio en todas las vistas del elemento porque todas las vistas usan la misma información subyacente. Los arquitectos, ingenieros estructurales y contratistas pueden trabajar en una mejor colaboración al acceder al diseño y actualizarlo, pues la información se captura en el modelo y se conserva de manera consistente y coordinada. Pero, lo realmente increíble de BIM es lo que usted puede hacer con toda la información en el modelo. El poder de BIM radica en la información. En cualquier punto del ciclo de vida del proyecto, la información se conserva precisa para ayudar a reducir errores y trabajo doble que consumen tiempo. Accesible virtualmente desde cualquier lugar y en cualquier momento para todos los involucrados en el proyecto. Y práctica para ayudarlo a tomar decisiones con las capacidades de simulación y análisis. BIM ayuda a todos los que trabajan en un proyecto a coordinarse y comunicarse de manera fluida. Como todos los miembros del proyecto trabajan en el mismo modelo de información de edificio, la transferencia de conocimiento se optimiza. Esto conduce a una mayor precisión y reduce la repetición de trabajo. BIM ayuda a comunicar la finalidad del diseño desde la oficina a la obra, lo que reduce las órdenes de cambio y los problemas de coordinación con la obra. Las soluciones de BIM de Autodesk constituyen un portafolio exhaustivo de herramientas. Vamos a saltear esa parte. Quizás llega el momento de decir que yo me especializo en herramientas de Autodesk, algunas otras también. Autodesk no es el único protagonista ni son las únicas herramientas BIM. BIM es una metodología y hay muchas herramientas. Software de Bentley, software de ArchiCAD, software que puede ser una lista relativamente larga de BIM. Pues bien, ¿cuáles son las principales características de BIM? Poder tener capacidad de hacer simulaciones y análisis. Esa es una capacidad muy importante al tener un modelo 3D. Poder trabajar en forma coordinada. Cuando tenemos un modelo y lo compartimos, la coordinación es mucho mucho más fácil. ¿Quién de ustedes no le ha pasado que mandaron por mail un archivo? ¿Sí? Y no, el archivo que te mandé me confundí y no era el último archivo, ¿verdad? O que el mail no me llegó y están una semana esperando que revise el mail y el archivo, que lo baje, que lo vea. Bueno, de eso se trata BIM también, de compartir el modelo. Esto permite cumplir, también es relativo, pero sí, da la base para poder cumplir mejor los tiempos. Nosotros en nuestro país en Argentina tenemos una gran dificultad en el tema tiempo, ¿verdad? Nunca estamos cumpliendo los tiempos de los proyectos. Vamos a poder en forma previsible detectar problemas. La previsibilidad es otra de las grandes ventajas de trabajar en un modelo BIM. También una de las características difíciles de conseguir es eso de la previsibilidad, es decir, el tema de imprevistos, que es todo un tema en nuestras obras. Vamos a minimizar errores. Cuando nosotros hablamos de minimizar errores, significa que utilizamos software que nos permiten que los errores humanos sean los menos posibles. Si yo trabajo en Revit y cambié modelo de aberturas y saqué el BOM, y bueno, ese BOM se puede actualizar en forma automática, y todas las medidas y las superficies y demás. Si yo trabajo con AutoCAD Civil, por ejemplo, y cambié una pendiente en una zona de la carretera que he diseñado, pues bien, todo el cálculo de volúmenes se puede actualizar en forma automática. Entonces, minimizar errores es muy importante. Esto de que optimiza la cooperación, yo diría que más, tendría que cambiar esta palabra, obliga a cooperar, porque sin cooperación no hay forma de hacer BIM. Sin cooperación no hay forma de hacer BIM. Vamos entonces a ver, en un proyecto en sí, vamos a diseñar, a visualizar el proyecto, visualizar el proyecto a veces nosotros no le damos importancia suficiente, visualizar el proyecto significa poder vender el proyecto, ni más ni menos, y la parte comercial es importante para cada uno de ustedes si son directores de la empresa. Simular, simular lo que tengamos que simular, documentar el proyecto, esta simulación es posible si el modelo es 3D y es inteligente, esta documentación va a salir mucho más rápida si tenemos un modelo ya hecho, construir, vamos a poder construir virtualmente antes de mover un solo tractor, o sea, virtualmente en nuestra computadora vamos a construir lo que sea, la ruta, el aeropuerto, lo que sea, por partes con los tiempos con lo que hayamos programado en primavera o en Excel o en Project o cualquiera de los software, podremos hacer la visualización virtual de la construcción, hacer el Gantt, y vamos y vamos a poder si trabajamos BIM hasta el final de BIM vamos a poder operar como dijimos saber si la lámpara la tenemos que cambiar cada dos años o hay que limpiarla cada seis meses o lo que sea porque tenemos los datos de los objetos y vamos a poder en forma inteligente concierto de Walt Disney la sala de concierto de Walt Disney en Los Ángeles California es considerada una obra maestra para muchos arquitectos sin embargo cuando llega el mediodía muchos de los que habitan en los condominios cercanos lo consideran un infierno debido a que el edificio está recubierto posteriormente de acero inoxidable el reflejo del sol pega directamente contra los edificios cercanos haciendo que sus habitantes tengan que cerrar sus cortinas y prender los aires acondicionados según los afectados el reflejo hace que la temperatura dentro de los apartamentos aumente considerablemente y además quita la visibilidad de las personas que manejan por el lugar imagínense si nosotros tenemos que modificar eso ahora es imposible modificar eso ahora pero si si hubiéramos tenido el modelo 3D y una herramienta de análisis podríamos haber visto el reflejo y haber cambiado el material la orientación lo que sea el costo hoy en día de eso el costo incluso de no hablo sólo del costo de rediseñar o reconstruir hablo del costo en gente en indemnizaciones en costo del entorno el costo inmobiliario del entorno es muchísimo mayor que si hubiéramos trabajado en BIM muchísimo mayor hay que siempre hacer un análisis de costos hasta el final empezamos a hablar de 2D 3D 4D bueno acá tenemos un poco lo que es el 2D ya saben lo que es el 3D es el modelo 4D cuando nosotros le agregamos la línea de tiempo al modelo la línea de tiempo de construcción 5D cuando le agregamos además la línea de tiempo cuál es la financiación cuánto cuesta a lo largo de esa línea de tiempo cada una de las etapas y cada una de las acciones 6D habla de sustentabilidad 7D del mantenimiento hay 8D 10D lo que quieran hasta acá digamos puedo decir que lo he vivido digamos ya un 6D de sustentabilidad ya estamos hablando de otras cosas pero también es importante llegar a eso BIM BIM es una metodología y yo lo comparo con un tren que está pasando y si no nos subimos al tren va a seguir de largo y nosotros nos vamos a quedar en la estación 100% o sea si ven BIM como una ventaja para técnica comercial todo bien si no lo ven así acuérdense que como empresa o como persona incluso como integrante de esta industria si no me actualizo a BIM voy a quedar afuera por lo menos en este momento ventajas de BIM la información en BIM la tenemos en la nube en la nube o en un servidor de la empresa puede ser un servidor que tenga la empresa donde comparta la información cuando hablo de un servidor de la empresa es algo realmente dudoso ¿por qué dudoso? porque en general los proyectos tienen salvo que sea un proyecto muy acotado y reducido en general tiene muchos colaboradores tienen contratistas etcétera etcétera así que el modelo lo vamos a tener que compartir y la mejor forma de compartir es en la nube y aquí viene una pregunta que generalmente hacen ¿cuál es? una de esas preguntas muy bien en Argentina tenemos un problema con internet entonces los modelos puestos en la nube a veces es difícil ¿dónde es más difícil? cuando tenemos que compartir el modelo y tenemos que ir a la obra ¿verdad? y más en el interior o en las provincias y lo que sucede es que hay herramientas hoy en día que podemos conectarnos al modelo bajar del modelo lo que necesitamos trabajar y al final del día volver a subir al modelo lo que hemos hecho otra de las preguntas que surgen es el tema de seguridad ¿sí? si yo subo el modelo y lo que hice a la nube me lo pueden robar me lo pueden sacar bueno la respuesta es que sí o sea podrán alguien sacar pero la seguridad de la nube es la misma que ustedes usan en Gmail o que usan cuando entran al banco o cuando entran a cualquier y comparten información o sea que acá no hay no hay lo que temer salvo organismos especiales estoy hablando organismos de inteligencia militares o lo que sea el cumplimiento de los tiempos programados esto es importante porque es uno de los problemas básicos y siempre estamos en que podemos tener un modelo y construirlo la transparencia acá es un punto muy muy importante y más importante se vuelve en la Argentina yo no voy a entrar acá en política no me interesa ni partidos ni políticas lo que sí voy a decir es que cuando nosotros tenemos un modelo que podemos publicar y que lo puede entender cualquiera porque cualquiera que ve un modelo 3D lo puede entender eso le da mucha transparencia hay un yo no voy a entrar ahora porque no quiero se me vaya mucho tiempo después si quieren entramos hay un en la ciudad de Buenos Aires tiene el gobierno de la ciudad un link donde yo puedo entrar ver un mapa de todos los proyectos ver qué fecha están qué fecha están ahora si ese link me llevara a ver el modelo la foto del modelo hoy o sea cómo está construido y ver el modelo cómo debería estar en esta fecha solo eso ya y eso no es nada difícil si yo trabajé en BIM voy a tener un modelo que corre la construcción según las fechas y yo podría subirlo eso a internet y que lo vea cualquiera y que lo compare con la foto o salir afuera y ver ese edificio que me están construidos a esa escuela mira tendría que estar en el quinto piso y recién estar haciendo el pozo o podría ver cuál es el costo bien este dar responsabilidades cuando nosotros trabajamos en BIM y trabajamos en un modelo ese modelo tiene objetos que vienen de alguien que participa del modelo y con los software que tenemos hoy las herramientas podemos decidir no para culpar sino simplemente responsabilidad para poder corregir porque al tener el modelo y decidir que la columna que puso el de estructuras no me sirve acá porque ahí tengo que poner el aire acondicionado entonces le mandaré al de servicios que me cambie el aire acondicionado o al de infraestructura la columna entonces sé a quién mandarle sé quién es el responsable de esa parte del proyecto integración en la nube es lo que acabamos de hablar actualización del proyecto acá viene algo importante que es lo que decíamos de trabajar en civil en revit o programas que son dinámicos donde la actualización es automática la actualización automática es muy importante cuando yo subo un modelo cuando yo subo mi aporte a ese modelo yo soy el arquitecto y subí la parte de arquitectura o soy el ingeniero civil y subí la parte de drenaje de la obra soy ingeniero hidráulico o lo que sea ese aporte si yo lo modifico tiene que modificarse inmediatamente en el modelo ese dinamismo de la de la información es muy importante multiplica posibilidades de trabajo cuando hablamos de costos háganme acordar de esto si ustedes hoy en día para hacer un modelo en AutoCAD tienen que hacer cualquier otro software tienen que dedicarle no sé X cantidad de horas y X cantidad de horas a pasarle eso al constructor y el constructor interpretar cómo tiene que construir y empezar a leer que acá la altura es tanto y empezar con el topógrafo a marcar dónde tiene que poner dónde tiene que ir el tractor o la máquina lo que sea cuando yo tengo un modelo y puedo trabajar en forma dinámica y rápida puedo hacer muchos más proyectos eso es algo real doy fe que es algo real y permite trabajar en forma fluida con varios contratistas lo que hoy en día muchas veces es un dolor de cabeza que me mandó el archivo y los layers no son los que yo uso y me puso las ventanas donde van las puertas o lo que sea cuando tengo un modelo las puertas son las puertas las ventanas son las ventanas no hay acá layers no hay acá está el objeto la información está bien hay un tema de level of details que es muy importante acá está representado con un tema de sillas o sea si yo hago un bosquejo del modelo de lo que necesito evidentemente este nivel de información me es suficiente o sea si yo voy a hacer el primer diseño conceptual ahora si yo necesito después hacer el presupuesto del mobiliario voy a necesitar este nivel si yo voy a decir bueno necesito esa silla acá y necesito 15 sillas en esta sala y 20 en la otra bien entonces el nivel de detalle que tiene varios aspectos el nivel de detalle incluye el nivel de información el nivel gráfico y el nivel de desarrollo del objeto es muy importante tener la información adecuada en el momento adecuado esto es en general en la vida pero acá toma mucha importancia porque porque la sobreinformación me va a provocar errores y archivos pesados en cambio la información necesaria en la etapa necesaria del proyecto es lo que yo necesito yo no necesito abrir un archivo si quiero hacer la infraestructura la parte de infraestructura de las columnas y levantar no necesito las sillas esas si me mandan un archivo que tiene esas sillas necesito un archivo que ni siquiera tenga las sillas ¿está bien? bien este estos son los cuatro actores digo yo en un proyecto ¿sí? los dueños y gerentes de las instalaciones instalaciones me refiero a construcciones cualquiera sea los consultores y diseñadores ahí estamos algunos de nosotros ingenieros y arquitectos y los integradores de todos los sistemas a todos ellos le atañe BIM a todos ellos ¿quién es el primer beneficiario de BIM? es el dueño de la obra el dueño de la obra es el primero que se beneficia es el primero que gana con BIM ¿por qué? porque si yo voy a hacer una obra en forma hablemos de una obra primero privada y yo voy a construir edificios para vender departamentos o un barrio para vender casas o lo que sea tener el modelo tener previsibilidad tener exactamente los tiempos visualizar porque en general el dueño de la obra no tiene la menor idea de los planos que les mandamos ni lo entienden pero si entienden en una secuencia de tiempo cuándo va a estar construido cuándo tiene que poner 100 cuándo tiene que poner 500 y cuándo tiene que poner 1000 cómo tiene que financiar la obra y eso nos compromete a nosotros también en hacerlo así entonces el dueño de la obra es el primer beneficiario es el primer beneficiario que se beneficia económicamente de la reducción de costos reducir tiempos imprevistos reducir costos pero eso no quita que todos nos beneficiemos porque en teoría si el dueño de la obra se beneficia eso crea un dominó hacia atrás donde cada uno de los actores del proyecto se va a ir beneficiando el constructor el diseñador etcétera 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 hasta que el que mantiene la obra acá voy a abrir un poco el debate con todos yo hasta ahora cuando hacía las presentaciones de BIM decía bueno se beneficia el dueño de la obra después vamos a ver que hay una diferencia entre ser dueño de la obra en forma privada y el dueño de obra estatal municipal nacional etcétera son dos dueños diferentes que se comportan diferente pero vamos a ver un poco qué piensan ustedes de BIM si se gana plata en qué se gana si se pierde cómo se distribuye esto de ganar plata en dónde estaría la ganancia en dónde estarían las pérdidas quién gana y quién pierde se les ocurre algo por qué se gana por qué se pierde en qué tengan en cuenta que para BIM tenemos que invertir ¿verdad? ¿en qué tenemos que invertir? Capacitación ¿qué más? Tiempo está diciendo para los de la web que hay mucha información que se necesita en Revit a diferencia de CAD ajá en forma preliminar yo pienso todo lo que yo creo que el BIM es más ganar información no tanto manejar información porque lo que nos está pasando a nosotros es que venimos del AutoCAD y como que queremos manejar el Revit o el BIM como que si estuviésemos en AutoCAD y es como cambiar el chip porque es como que pasamos de la mesa de la tabla de trabajo cuando trabajábamos dibujando a mano y pasamos al AutoCAD que era como que ay ¿qué es el AutoCAD? ahora estamos pasando al BIM al Revit a la Chica a lo que sea y como que tenemos que absorber toda esa información y eso es lo bueno que sabes que si haces una pared haces un muro ya tenés la información ahí no tenés que venir y después volverlo a dibujar porque cuando uno por lo general representa a un cliente en un proyecto ese proyecto queda ahí un 3D hecho con todos los arbolitos las cosas lindas pero después ese proyecto hay que pasarlo mientras que con el BIM no o sea ya está a ver para resumir un poco lo que acaban de decir porque creo que todos dieron un poco en el clavo hace falta capacitarse en la herramienta necesaria a cada uno de los actores esa capacitación es inversión de tiempo es inversión de tiempo no solo estudiando la herramienta hay que uno todos salimos de alguna vez de algún curso y sabemos que salimos del curso y sabemos hasta ahí cuando vamos realmente a meter los pies en el barro como digo yo y entramos ahí empiezan los problemas pero una vez que dominamos una vez que tenemos la herramienta y la dominamos lo único que tenemos ahí son ventajas yo no creo que nadie que use Revit si yo le propongo volver a AutoCAD lo haga nadie que use AutoCAD Civil si yo le digo bueno ahora en vez de AutoCAD Civil usar AutoCAD no lo va a hacer no lo va a hacer directamente se va a negar a hacerlo lo digo con total experiencia entonces hay un costo en inversión en capacitación ¿qué otros costos tiene BIM? ¿se les ocurre algún costo más? estamos hablando de empresas que tienen que implementar BIM hay una carrera constante no solo en el tema BIM sino en general en el mundo con el tema de lo que es el hardware o sea lo que es los recursos de computación y los programas que nosotros estamos utilizando eso es importante no solo tener el comprar las herramientas de software sino tener el hardware adecuado porque si no ahí vamos a chocar que hicimos abrir el archivo y estuvo tres horas hasta que abrió el archivo y ya perdí toda la la efectividad ¿verdad? ¿algún otro costo más en BIM? ¿hay algún costo no deseado que es que intentó salir la vuelta pero subió los resultados que tenía y volvió para atrás bueno acabas de decir un punto muy importantísimo y que creo que no sé si lo tengo en alguna diapositiva pero eso es uno de los es un problema muy muy grande el que hizo BIM y fracasó es un problema porque no va 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 querer saber de nada con BIM y hay que ver porque fracasó evidentemente pero es es uno de los puntos importantes y sucede y sucede mucho más de lo que nosotros nos imaginamos muchas veces este bien ahora vamos a seguir hablando del tema costos inversión y que nos reditúa pero decíamos que el primer beneficiario de la obra es el dueño y acá vamos a diferenciar entre el privado y el público el privado va a tener un control financiero va a tener previsión de costos y va a tener control de obra que es lo que hablábamos de hablar antes de esta mini intercambio de ideas de costos y en la obra pública vamos a tener licitaciones mejor programadas vamos a tener un control de las licitaciones vamos a saber armar pliegos de licitaciones más reales vamos a tener normativas que nos van a permitir decirle bueno las licitaciones tal pero las normas de trabajo es un modelo BIM que tenés que ponerlo acá y yo lo voy a ir controlando o lo voy a subir a la página para que todo el público pueda controlar la licitación entonces voy a tener transparencia bien tengo que hacer una diferencia y más que nada en lo que hace a la construcción aquí en nuestro país en la Argentina y en Buenos Aires particularmente hay una diferencia importante en lo que es la obra prefabricada o premoldeada y lo que es la obra de ladrillo la obra común evidentemente el BIM en la obra prefabricada funciona con mucho más eficacia que en la obra de ladrillo no obstante no obstante también acá tenemos ventajas hay que ver el BIM como a ver pensemos en una fábrica de automóviles una fábrica de automóviles que tiene una línea ¿verdad? de ensamblaje de producción una línea de producción esa línea de producción está totalmente coordinada cuando llega acá viene el robot y le pone tal cosa cuando llega allá tales tornillos otro robot le hace cuando llega al otro lado una persona verifica y es una línea de producción bueno eso es BIM es una línea de producción en lo que hace a construcción pero esa línea de producción está totalmente coordinada de tal forma de poder prever todo costo financiación y que la obra salga exactamente como nosotros la creemos a nadie se le ocurriría hacer un coche y decir bueno ahora ¿qué hacemos? bueno ahora trae las ruedas bueno ahora trae no sé tal cosa y nosotros no quiero menospreciar pero hacemos muchas obras de esa forma o sea bueno ahora ¿qué se necesita? manda y ese manda que se necesita muchas veces es un costo que ni siquiera lo vemos porque si yo compré hoy el material que voy a usar dentro de dos meses estoy con un costo y si yo no compré el material que necesito hoy y voy a trazar la obra un mes o dos días o un día ya es un costo de todas maneras el tiempo es muy importante lo que pasa también es como una situación muy particular con el tema del costo el cambio del dólar es como que en un otro país uno está tan preocupado por el cambio del dólar en la obra como pasa en Argentina es como que eso también el tema del costo es bastante sí te tengo malas noticias BIM no soluciona el tema del dólar pero bueno no no pero más allá este tampoco yo sé qué va a pasar con el dólar si no no estaría dando esta charla de BIM pero es una broma sí 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 es verdad es verdad porque además los costos de materiales en la construcción son muy variables según sean importados nacionales etcétera y las variaciones de costos son muy importantes sí de repente creo que hay algo que por lo menos a mí me pasó en cuatro veces que es el costo político de que una obra entre que una obra te adjudican una obra sale una licitación te adjudican una obra y la obra tiene que empezar por una cuestión política hay muy poco tiempo o sea no hay tiempo pero ojalá de hacer un modelo BIM no hay tiempo de hacer un plano de movimiento de suelos en borrador o sea es como que es tan cortito el tiempo me parece que sería genial y bueno y entiendo que está empezando a pasar que los organismos públicos migren su mentalidad o sea que empiecen a entender la importancia es muy importante lo que decís vamos a ver después cómo está BIM en el país tenemos acá una persona de Inglaterra y en Inglaterra hay mandato BIM o sea el que se presenta una licitación estuviera en la presentación de CIVIM ok escucharon la anécdota del que se conectó con la gente de Inglaterra no bueno había gente de Chile que estaba tratando de implementar BIM en forma normativa y se conectó con gente de todo el mundo para ver y uno de los referentes en el mundo de BIM es Inglaterra y cuando se conectan con ellos bueno si nosotros hacemos una licitación decían del lado de Inglaterra y decimos bueno las empresas pueden cotizar solo aquellas que tienen que trabajan y que están aprobadas como normativa BIM que tenemos en este momento no sé si dijo cinco o una cosa así entonces del lado de Chile pero si son nada más que cinco empresas se van a poner de acuerdo en ellas y van a hacer lo que ellas quieren y el del lado de Inglaterra dijo bueno pero eso es ilegal bueno esas cosas no las soluciona BIM así que volvemos a nuestros temas de costos y beneficios y para el dueño de la obra es de bajo riesgo trabajar en BIM no tiene una inversión que digamos voy a invertir más al revés es el primer beneficio y sus costos van a ser relativamente bajos para el diseñador y el constructor quise englobar acá todos pero bueno todos los demás actores si hay costo hay un costo de inversión ese costo de inversión tiene la implementación de BIM aprendizaje herramientas que vimos no solo software sino todo lo que es hardware crear la infraestructura necesaria si yo estoy haciendo BIM y necesito poner un modelo en la nube tengo que tener un servicio contratado de nube capacitación ensayo y error lo que decías antes el ensayo y error es muy importante de no caer en un problema en lugar de una solución o sea que tenemos costos y beneficios a todos nosotros fuera de los dueños de la obra pues bien vamos a empezar a analizar un poco de beneficios imprevistos esto es una de las primeras cuestiones creo que a todos nos sucedió algún imprevisto en una obra ¿cuál es el costo de un imprevisto? más o menos podés saber pero nunca terminás haciendo exactamente igual es grande tipo es grande ¿no? o sea si yo hago una obra y tengo un imprevisto de que no sé estaba el otro día en el centro acá y estaban rompiendo la calle para hacer algo rompiendo boom se cortó toda la luz en toda la calle porque estaba taladrando no sé qué hizo y algo perforó algo hizo el costo de eso es muchísimo muchísimo mayor que si yo hubiera hecho el modelo 3D y saber que donde estoy haciendo el agujero voy a encontrar un cableado o gas o lo que sea imprevistos en obras de infraestructura son costosísimos costosísimos o sea no hay forma de comparar también tenemos que decir que los imprevistos no sólo en la Argentina esto lo voy a decir en general en el mundo pasaron a ser una industria en sí mismo ¿no? entonces ojo ahí ¿está bien? ¿saben por qué lo digo? porque el imprevisto en definitiva se factura aparte y se cobra entonces esos imprevistos dejaron de ser un costo para pasar a veces a ser una ganancia ¿no? de todas maneras yo creo que siempre es una ganancia porque cuando no hay imprevistos yo puedo hacer más obras y hacer mejores obras y vender más costos escondidos ¿saben lo que le llamo costos escondidos? por ejemplo ustedes no sé vamos a dar un ejemplo muy diario trabajan con Revit o con AutoCAD o con alguna cosa y quisieron alguna vez abrir un proyecto algún archivo y ¿cuánto tiempo estuvieron buscando el archivo que necesitaban? ¿cinco? ¿diez minutos? bueno yo hice algunos relevamientos y en general las empresas el personal que trabaja con herramientas demora entre 10 y 15 minutos por día de promedio en buscar archivos y en buscar el archivo adecuado el actual eso es un costo escondido un costo escondido es cuando veo que la gente se quiere capacitar y para capacitarse está buscando en internet cómo se hace tal cosa está buscando en internet cómo hago Revit el curso y está autocapacitándose lo cual es un costo escondido ¿por qué? porque es mejor pagar una capacitación que ese ingeniero esté perdiendo en comillas tiempo buscando en internet quizás sí el comando pero quizás hay otra cosa que le favorece más en el proceso no va a aprender de la forma que aprende cuando se capacita o cuando tenemos procesos costos escondidos una anécdota había una empresa ¿hay alguien que quiere hablar desde la web? no les voy a pedir que apaguen el micrófono si no quieren intervenir si quieren intervenir con todo gusto hay una empresa que se dedicaba a diseñar puentes los diseñaba con Revit bárbaro diseña puentes con Revit ¿de dónde reciben la información para diseñar el puente? de una empresa de caminos que le dice tienes que hacer el puente resulta que me muestra lo que recibe y recibe Autocad entonces empieza con el Revit a poner elementos por elementos con la altura que dice el texto en Autocad y tratar de imitar la rasante y demás ahora cuando yo veo el archivo Autocad digo este Autocad viene de un Civil lo que hicieron fue exportar de Civil a Autocad eso le mandan entonces ahí mismo levantamos el teléfono y dijimos ¿por qué no me mandaste el archivo de Civil? y con una aplicación que antes estaba incluido en Revit hoy no pero se puede usar igual o tiene un costo no importa una simple aplicación con un simple clic importo todos los datos a Revit y empiezo sin ningún problema y me ahorro un tiempo pero y me ahorro tiempo y posibilidad de errores porque importé la rasante importé el ancho del puente importé todo absolutamente todo entonces esos procesos que no están verificados que por costumbre le mandan a este se lo manda así y este le manda el DWG y el otro se lo da en lugar de todo eso son costos escondidos cuando yo voy a una empresa no voy a decir cuál me dicen vení a darme un curso de AutoCAD y un curso de AutoCAD un arquitecto empieza a abrir AutoCAD y cuenta en la pantalla los bloques de lámparas que hay bueno esos son costos escondidos que no sé si el director o el que planifica lo sabe entonces es bueno revisar los procesos de todos esos costos escondidos la inversión en BIM es inicial no hay acá siempre hay actualizaciones hoy en día también sin BIM siempre hay que estar actualizados la inversión BIM real es al comienzo al comienzo hay que capacitarse hay que modificar procesos hay que cambiar mentalidad etcétera pero la inversión es una inversión inicial importante depende de un montón de factores cuán importante sea pero no hay una inversión que se necesite ¿cuál es el costo de quedarse fuera del mercado? o sea si yo soy un arquitecto trabajo en mi casa y trabajo con una empresa cualquiera sea y esa empresa me dice bueno ahora entregame el modelo ya no me podés entregar el dibujo en 2D y además del modelo necesito tal información en el modelo y además necesito que lo subas acá y no no lo puedo hacer bueno el de al lado lo puedo hacer lo hacen de al lado o sea esto es muy importante a nivel comercial más proyectos más proyectos y más productividad acá la palabra clave es productividad si nosotros podemos aumentar la productividad en nuestros proyectos eso nos va a dar la clave y ¿cuál es el costo de la descoordinación? cuando nosotros no podemos coordinar en la obra cosas una empresa llama hace poco empresa que en Belgrano que lo que hace es justamente coordinación de obras y invierte ellos invierten y dicen no sabemos dónde se nos va la plata no sabemos dónde se nos va la plata o sea terminamos con costos muy altos que al final no tenemos renta ¿bien? quizás lloraban un poco de más pero igual o sea ¿cuáles son los costos de no poder hacer análisis? lo que vimos recién en el videíto o cualquier otro tipo de análisis ustedes conocen seguramente muchas obras que cuando ya están terminadas ya están habitadas o ya están en funcionamiento uy mira esto que hicieron acá no está bien no sirve me hicieron el estadio acá y se escucha el ruido del estadio hasta no sé dónde o cualquier otro tipo de análisis pues bien y el marketing el marketing no es algo menor no es algo menor el marketing cuando ustedes quieren vender vender vuestra empresa vender lo que hacen ¿cómo lo hacen? ¿qué es lo que muestran? un modelo 3D ¿a alguien se le ocurre un día mostrar algo que no sea 3D? para vender lo que hago entonces si yo puedo vender lo que hago que no es menos importante y cuando hablo de vender no como mala palabra vender en el buen sentido venderlo es trabajar con la gente de de cuidado del ambiente por ejemplo o trabajar con los vecinos si yo a un vecino le puedo mostrar mira la obra va a quedar así bien esto es en chino lo frene acá yo no sé si es real lo que dicen 57 días pero bueno vamos a creerle pero se puede resumir en este video acá están subiendo ¿sí? algún material para alguno de los pisos la idea es si yo estoy construyendo estoy hablando del máximo el ideal de BIMS si estoy haciendo un hospital por ejemplo poder subir en esta misma grúa y acá y hay videos que lo muestran subir las camas los tubos de oxígeno de ese lugar de ese piso o sea todo, todo, todo todo lo que va en ese piso desde el mobiliario hasta las ventanas etcétera de eso se trata si yo puedo programar eso eso es la ventaja por lo que podemos tomar ventaja cada cosa tiene que estar identificada en que va a subir las noticias que se tracks las vamos a tomar la notícia –yay– lo que les decía antes sumir en la misma grúa aprovechar el mismo trabajo para terminar de hacer el trabajo entonces, ¿cuáles son las diferencias? vamos a hacer una pausa enseguida comparativamente los dos métodos acá tengo envíos de archivos de alguna forma sobre todas esas páginas de web que usamos para enviar archivos y demás acá tengo una colaboración en la nube donde lo que hago es subir a un lugar de la nube mi parte de aporte al proyecto y sacar o bajar de la nube lo que yo necesito para ese aporte hay que manejar por supuesto un tema de permisos de edición de permisos de visualización nada más, etcétera y hay alguien que tiene que manejar todo eso después vamos a entrar ya un poco más adelante sobre los roles diferentes que pueden haber en BIM el tema tradicional nos provoca muchos imprevistos en el tema tradicional tenemos costos escondidos que es lo que estuvimos hablando los costos escondidos son muy difíciles de detectar yo a veces doy el ejemplo si yo pongo el coche mío con una alarma y el que está atrás no tiene alarma y seguramente el que va a venir a robar coches va a robar el que no tiene alarma y eso es un costo escondido yo pago la alarma pero nunca me enteré de que me sirvió información duplicada y faltante eso es importantísimo yo estoy seguro ¿cómo guardan hoy ustedes las distintas versiones? ¿cómo guardan las versiones hoy? número de versiones la fecha y si hubo una modificación es positivo hacen seis vas ¿no? guardar ¿cómo? guión final guión final del final guión final 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 del final prometo que es el final bien esta no olvídense puse final pero no es el final tengo otra más bien ahora ustedes saben lo que es eso es duplicar triplicar o duplicar quintuplicar la información de tal forma que la gente de sistemas viene a decirnos no te aguanto más porque me llenaste el servidor de data y no puedo trabajar y para nosotros incluso identificar cuál es la final final se nos vuelve muy difícil pues bien hay formas de trabajar en BIM donde lo que guardamos es el delta o sea la diferencia de versión no guardamos toda la versión o sea yo subo al BIM 360 a Volt o a cualquier otro programa que se os ocurra que no sea de Autodesk manejo de archivos manejo de donde lo que guardamos es la variación entre este archivo y la versión anterior eso es lo que guarda entonces no duplica información me mantiene en el top la última versión lo cual es muy fácil de identificar no me voy a equivocar voy a abrir esta porque es el único que está si quiero abrir una versión anterior voy a tener que pedirlo específicamente pero no voy a abrir y voy a tener una lista de archivos y cuál era el último el final final o el final final feliz o el entonces puedo abrir con total confianza este que está acá que es el único porque ese es el actualizado y si voy a guardar después voy a guardar en Delta cuando hablo de Delta puede ser borrar también ese es el Delta todo lo que varíe en el archivo hay responsabilidad clara porque cuando yo subo mi parte tiene fecha hora día no es que le mande el mail no es que le mande la versión no la versión se pudo bajar es muy grande es muy chico se sabe quién es el responsable actualizaciones manuales en lugar de actualizaciones automáticas estuvimos hablando del ejemplo de Revit y de Civil prolonga los tiempos de trabajo y este permite optimizar todos mis recursos si si yo antes necesitaba que alguien se siente hacer cálculos hoy en día muchos de esos cálculos están en nuestras herramientas de trabajo general las herramientas de trabajo yo digo que ya no por un lado no hay más cadistas hay modeladores y por otro lado las herramientas de trabajo son herramientas para profesionales no son más herramientas para un dibujante o para un dibujante muy experimentado que hace muchos años que hace caminos entonces va a saber utilizar la herramienta pero las herramientas tienen parámetros e información que la tiene que ingresar un profesional no la puede ingresar cualquiera los flujos de trabajo son mucho más más continuos no se trabaja ciegas se pueden programar para detectar problemas para encarar los problemas antes de que sucedan y no se dibuja se modela inventé hay un verbo datea que no sé cómo decirlo pero se pone información se ponen datos eso es lo que se hace se pone en modelo y se ponen datos sí por favor de los dibujantes o sea yo creo que en la capacitación hay que concientizar más que nada en que en lo que decís hay que se modela o se construye en tener información de construcción ahora por ejemplo en el caso de Revit a nosotros lo que nos resultó es definir cada elemento con la composición real y el que crea el muro no era con el CAD que bueno por ahí dibujo un muro en layer texto acá dibujan muro y si está bien creado el elemento para el que dibuja va a ser fácil y para el que controla también sí es muy importante las herramientas de un día como ¿cómo era tu nombre? Walter como dijo Walter te obligan a dibujar bien si yo hago como dijo él una ventana bueno es una ventana y está en el lugar adecuado si yo en Civil hago un eje de ruta Civil me obliga a hacerlo en tal layer no puedo yo o sea desprofeso puedo hacerlo mal pero de hecho me obliga a hacerlo en el layer que está predeterminado y ahí empezamos a hablar que vamos a hablar más adelante de lo que son templates o plantillas de trabajo que es parte de lo que es el estándar y de lo que son librerías que son dos puntos muy importantes para BIM librerías templates en lo que hace herramientas pero todo eso en conjunto se refiere a lo que es el estándar vamos a hablar más adelante no sé si estamos con el estándar de las plantillas aquí en Argentina yo sí sé yo sí sé no estamos no estamos estandarizados no 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 estamos es otro tema además pero el estándar de plantillas específicamente a veces pertenecen a un proyecto a veces a una empresa a veces a una licitación a veces difiere mucho yo estuve trabajando por ejemplo con Adif entonces en Adif crearon en Civil una plantilla de trabajo y está bueno porque eso sí le da a los contratistas los cortes que quiere de lo que son las vías los subensamblajes y ensamblajes que se manejan en Civil le da o sea le da una serie de herramientas que lo proveen hay veces que la plantilla este varía mucho o sea varía mucho de proyecto a proyecto de lugar a lugar y veces que no tanto pero en general por mi experiencia en la Argentina no utilizamos plantillas claro pero sería como lo digo como para ustedes están incorporando y tratando de que todos entremos en ese tema de lo que es el BIM Forum y que entremos y que todos estemos estandarizados en la cuestión de lo público más que todo que es donde se hacen licitaciones siendo gobierno de la ciudad o siendo gobierno nacional estaría bueno que al momento de que nos pasen una licitación para nosotros hacer el estudio de esa licitación o se adjudique esa licitación que venga junto con la documentación que se tiene que hacer una plantilla base porque si no estamos cada quien hace lo que quiere siempre entonces como que estaría bueno que se incorporara ¿no? porque si no yo quedo en una plantilla en base a los muros en base a todo pero es plantilla como sea constructora o plantilla de lo que pasa que vuelvo a hacer la diferenciación el estándar es una cosa y el estándar incluye lo que es plantillas llegar al detalle de la plantilla en una licitación no es no es algo tan fácil digamos o sea llegar al detalle de la plantilla en un proyecto BIM sí o sea el que vamos a ver el BIM manager o el BIM management mejor dicho determina qué forma cómo va a ser el proyecto y puede determinar qué plantillas se van a usar en ese proyecto y que todos los contratistas y todos los actores de ese proyecto trabajen en esa plantilla ahora que la licitación salga con un RBT o con un DWG de plantilla eso lo veo difícil lo veo difícil porque además sería como obligar licitoriamente a trabajar con un programa determinado ¿me explico? o sea el estado sea nacional provincial o municipal no puede obligarte a vos a trabajar en Revit lo que sí puede pedirte y exigirte es un modelo con tales características con tales información accesible a tales después cada uno licitará y utilizará las herramientas que crea no a lo que voy a decir cuando estás en la licitación y te entra una documentación por lo general te viene la documentación que te manda el gobierno de la ciudad por ejemplo y te viene el tipo de muro te viene el tipo de piso te viene o sea en la psicología de cada plano entonces vos ya sabés qué poner pero en Revit es como que tendría que venir algo como una asociación porque si no es como que uno termina manejando y haciendo lo que uno independientemente y no estandarizando la no, no, no se entiende perfectamente se entiende perfectamente es un un punto un poco este es real lo que planteás en general lo que está pasando con las librerías no sé si hay alguien en internet tratando de hablar este lo que sucede con esto es que nosotros que se conviven en particular por favor que apague el micrófono quien está en internet porque ahí está gracias este lo que sucede con el tema de los templates o las librerías específicamente que los interesados en crear estas librerías son los que fabrican no sé si vieron acá fabricantes como Knopf u otras firmas que ya están haciendo y en el extranjero lo hacen siempre crean sus propias librerías en los diferentes software porque esa es la forma de vender también de ellos o sea que yo tenga importe la librería de una empresa no sé de 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 lo que sea y ya lo tenga ahí para eso es una venta porque yo hago clic y lo pongo y ya puse el de la marca de ellos con las características de ellos etcétera etcétera bien ¿alguna pregunta más? saben lo que cuando hablamos así de librerías después de hablar de librerías lo que se hace es hacer una pausa y la tomar un café gracias Gracias. Gracias.